Hoy les traje una tormenta para mojarles su tejabón Amigos, cuento muy pocos con una mano, güey, ¿dónde están? Pendejos vienen y van, son complicados con tal afán Que los cargó a pan y verga y por lucido les quitaré el pan Está retumbando la bocinona, todo volumen por mi cantona Que andan hablando de mi persona, me vale verga, gente mamona Que les incumbe que yo ande a gusto, que me la paso bien Agustín Saca canala, saca la hierba, saca la laira, ya que Martín Siempre volando, voy bien machín, a la y cacón con la cocaín Soy da de veras, siempre es así, siempre tumbado, nunca a Catrín Hay mucha gente que no me quiere, hay otro puño que por mí muere Yo preocupado por mis deberes, que no me faltan mis cuatro mujeres Mis niñas, mi vieja y mi ma, mis carnales y papá Dios cuida toda mi clica y su camino de tanta maldad Te canto feo, que soy muy malo, que no les gusto, que hagan el palo Son pura envidia, yo solo jalo, siempre es derecho, yo no resbalo Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 como yo no hay dos Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 hoy ando al millón Llegaste las ganas a las que yo les tengo A la buena vida nunca me detengo Juro voy por todo lo coloso sostengo Bueno me la hagas porque yo me vengo A huevo que quiero un chingo de dinero No me desespero y nunca pongo perro Yo quiero de oro y a nada de acero Póngase verga en mi pinche parcero Que ando bien borracho y al pinche millón Chinga tu madre, tu pinche copión Quieres lo mío, copias mi sazón Para igualarlo va a estar bien cabrón Si ando al millón, ando al millón Vas pa' la verga, tu malillón Tienes envidia, pinche mamón A mí no me quema, yo soy el calor Soy pura lumbre ¿Quién me va a pagar nombre? Te vas a quemar Veo como tiran patalean Que no pueden más Yo estoy tranquilo con mi pluma Que voy a volar Toda mi gente volando acá arriba Son esa droga que quema saliva El barrio me quiere, siempre me motiva No necesito quien me las escriba Yo no me canso y no descanso Yo no soy manso, tampoco canso Pues yo no transo, ve como avanzo Ahora con Jordan y antes descalzo Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 como yo no hay dos Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 hoy ando al millón Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 como yo no hay dos Oh, 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 así lo quiso Dios Oh, 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 hoy ando al millón Oh, 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 oh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no